adecuándolo a la época, al sitio, al espacio donde se celebra el concierto y esta partitura, pues, hace tiempo que no la tocábamos porque esperábamos venir aquí al teatro para poderla hacer. No es otra que la banda sonora de la película La Misión, de Ennio Morricone. La Misión 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 La Misión